¿Qué tal chicos? Muy buen día. Acabo de grabar un vídeo que le titulé resumen del 2021 y algunas cosas que veo venir para el 2022. Debido a algo que ya debería ser obvio para estas alturas, no puedo compartir dicho vídeo en esta plataforma, pero si te vas directamente aquí abajo de la casilla voy a dejar el enlace para que te vayas a mi canal de Telegram. Voy a postear cuál es nuestro canal de vídeos y el vídeo como tal en donde puedes encontrar el vídeo del cual te estoy compartiendo para que te puedas dar una idea de cómo resumo yo mi personaje en particular como profesional de salud, lo que se vivió en este año 2021 y lo que veo venir para el año 2022 y el por qué estoy muy emocionado y optimista de lo que viene en el año 2022. Esto no significa que no va a haber retos y de hecho siento que va a estar mucho más retador que lo que se vivió en este 2021, imagínate nada más, pero el por qué me siento optimista al respecto. Entonces si estás interesado, pues te invito a que lo veas para que sepas de qué se trata. Es todo. Hasta luego.